Continuamos con más información, hubo un contingente de abuelos afiliados a PAMI que viajaron este fin de semana a Carlos Paz, retomando con este programa de viajes, vamos a hablar de esto con el titular de la oficina local de PAMI, está en línea Mateo Rossi. Mateo, buen día, muchísimas gracias por atendernos. Buen día Andrea, para ustedes y todos los oyentes de la radio. Mateo, bueno, después de un tiempo, por las razones que todos conocemos, finalmente se pudo retomar este programa de viajes para los afiliados. Así es, como bien lo anticipaste vos, el viernes pasado, a última hora de la noche, 43 afiliados de PAMI Pehuajó partieron rumbo a Villa Carlos Paz, sin dudas, a disfrutar de unos días repletos de amor, emociones y alegría, como lo hemos dicho. Por eso, estamos muy conformes, muy contentos de que esta actividad se haya podido retomar. Al fin llegó el momento de volver a viajar, ¿no? Para mí, y creo que para mucha gente, entiendo coincidirá conmigo el hecho de viajar, hace bien al alma, el corazón, y nos hace sentir plenos nuevamente después de mucho tiempo. Primero, Andrea, si me permitís, yo quiero hacer público el agradecimiento tanto a todos los centros de jubilados del partido de Pehuajó, es decir, al de Pehuajó, Francisco Maero, Juan José Paso y Mones Cazón, como al intendente municipal, porque claramente tanto las instituciones como el municipio han tenido un rol muy protagónico, muy clave en la organización de este evento. Tuvimos muy poco tiempo para organizarlo y para articularlo, de modo tal que los centros de jubilados han podido realmente, no solo estar a la altura de las circunstancias, sino con muchísimo amor, con mucha responsabilidad y con mucha predisposición, poder ir a buscar esos 43 pasajeros y pasajeras. Y en relación al municipio, ellos afortunadamente pudieron ponernos a disposición medios de transporte para ir a buscar a los afiliados de Juan José Paso, de Francisco Maero y de Mones Cazón, a los fines de que ellos no tengan que incurrir en ningún gasto. Es decir, que directamente nos encontramos a las 12 de la noche en la municipalidad y nos encontramos allí en la municipalidad por una cuestión de espacio. La verdad es que a esa hora hace mucho frío, si bien el micro no demoró en salir, llegó a tiempo, tuvimos un proceso de control de la documentación, de intercambio de palabras, en fin, con los dos coordinadores que vinieron. Este trabajo también se realizó articuladamente con la UGL de Chivilcoy. Así que muy, pero muy felices de poder haber llevado adelante esta gran acción, ¿no? Que básicamente yo creo que pudimos llegar a este escenario en función de dos grandes pilares. El primero, sin dudas, el esfuerzo colectivo que ha hecho la mayoría de la sociedad argentina, pero en particular los adultos mayores. Vos hoy lo señalabas al inicio de la nota. Digo, tuvimos una pandemia que complicó y mucho la circulación de personas y el segundo pilar ha sido el histórico proceso de vacunación que llevó adelante el Estado argentino. Así que en función de esos dos pilares pudimos tener este escenario de mayor libertad, por supuesto, de mayor normalidad sanitaria y en consecuencia retomar esta acción tan linda que es la de los viajes de los adultos mayores. Mateo, ¿cómo es el sistema de los viajes? ¿Cómo se organiza? ¿Quiénes pueden acceder? En realidad el programa obviamente viene desde PAMI Central, articulado, como dije, a través de la regional, que es la UGL de Chivilcoy. Hoy tenemos un cupo y como tuvimos muy poquito tiempo para organizar este primer viaje, yo entendí fundamental el rol de los centros de jubilados para que a través de los padrones que ellos tienen, fundamentalmente apuntado a los beneficiarios del programa Pro Bienestar, es decir, del programa alimentario de PAMI. Recordemos que allí vas a encontrar a los adultos mayores, si se quieren, en una situación de mayor vulnerabilidad que otros, desde esa óptica, desde esa perspectiva se organizó este viaje y así lo pudimos hacer. Para nosotros realmente fue una inmensa alegría, en tan poco tiempo, porque fueron cuatro días hábiles, poder llegar a ocupar la plaza completa del micro, es decir, 43, insisto, jubilados y jubiladas de Pehuajó, pudieron partir para Villa Carlos Paz. Hasta ayer yo voy monitoreando, incluso hoy, el seguimiento del viaje a través de los dos coordinadores, unos días espectaculares, y la verdad, Andrea, créeme que los rostros el viernes a la noche lo decían todo. ¿Es un viaje sin costo para los abuelos? Absolutamente gratuito. El PAMI interpreta que es una herramienta, insisto, luego de la pandemia, tuvimos dos años muy complicados, fundamental para la sociabilización, para la recreación de las personas mayores, y es un mimo al alma, si se quiere, para poder devolver un poco la alegría en ellos, que durante tanto tiempo se vieron imposibilitados de poder realizar este tipo de acciones, ¿no? Bien. Mateo, te agradecemos muchísimo por la información, como siempre. No, por favor, Andrea, le agradecido soy yo. Que tengas buen día. Igualmente. Mateo Rossi, el titular de la oficina local de PAMI, hablando de este retorno de los viajes gratuitos para los abuelos, en este caso un contingente de 43 afiliados que viajaron a Carlos Paz.